Música Bien amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet y estamos con Enrique Agustamante, él es un artista peruano realiza pinturas murales, diseños de escenografía, cerámica, vitrofusión diseños de objetos y joyas, bueno es bastante larga la lista pero también hace poesía y justamente hay una exposición muy importante pero primero comencemos con su historia, cuéntenos, artista toda la vida Sí, bueno, desde muy joven, en otros campos como es la danza, la poesía, el teatro y finalmente me decidí por las artes plásticas, la pintura, la escultura, la cerámica ¿Se puede vivir de eso? Yo creo que sí, por lo menos en los años que tengo he vivido, he viajado gracias a mi talento como artista Y muchas exposiciones fuera Aproximadamente unas 50 exposiciones en Europa, en América Latina y siempre inaugurando eventos donde mi pintura se haga más conocida Y en el campo de lo que es la cerámica, la vitrofusión, este diseño de objetos y joyas en general, coméntenos un poco Bueno, esto es parte de todo mi trabajo como artista Yo hago un tipo de pintura que se llama Naif Es una pintura muy ingenua, muy propia de personas que no pasan por lo académico Y de pronto se me da por crear cosas en otras técnicas En este caso la cerámica, la vitrofusión, el batí Yo traje el batí, por ejemplo, como técnica al Perú en los años 70 Y la vitrofusión no la he aplicado a joyas, sino más bien a objetos Objetos decorativos que son artísticamente bien concebidos Perfecto, ahora, también ha dedicado parte de su tiempo, lo dedica a la enseñanza A transmitir todos estos conocimientos Así es En una academia, clases particulares, ¿de qué manera? No, yo trabajo en tres lugares en este momento Uno es el Instituto Toulouse-Lautrec, donde dicto un taller de signos y símbolos para enseñarle a mis alumnos a hacer logotipos, isotipos, señales, etc. Luego trabajo en la UPC, donde dicto un taller de batí y otro de pintura a los alumnos que ya están para graduarse Y finalmente en el Colegio Francés André Malraux, donde educo niños desde los 3 años hasta jóvenes de 16 Interesante, está en todas las etapas Así es, y es muy lindo vivirlo en todo el día Claro que sí, se alimenta diariamente, ¿no es cierto? Ahora, coméntenos un poco de una exposición retrospectiva con su nombre ¿Dónde está yendo a cabo? Sí, lo que pasa es que tengo una producción artística enorme Y se me ocurrió el 2009 hacer una exposición retrospectiva en Trujillo Que fue todo un éxito La exposición era por 15 días y duró 3 meses Se quedó en Trujillo, en la casona de esta García Holguín Y luego en Lima he tenido la oportunidad No solamente de inaugurar la exposición del Toulouse-Lautrec el día 11 y dura hasta el 29 Sino que el día 24, por invitación de la Semana de Barranco Voy a inaugurar en la Plaza Principal de Barranco otra exposición de mis trabajos Que son totalmente diferentes a los que están en la exposición de Toulouse-Lautrec Muy bien, felicitaciones por ese esfuerzo Por transmitir su conocimiento, su experiencia a los jóvenes Y yo simplemente quisiera que les deje un mensaje a ellos justamente Aquellos que se sienten motivados por el arte Que sienten que el arte es la vida de ellos ¿Qué les diría? Porque muchas veces los padres dicen No, por favor, no te dediques, no vas a tener plata, no vas a ganar dinero Sí, bueno, yo creo que la felicidad de una persona no radica en la plata que vas a ganar Sino en que la felicidad llegue completa en cada instante de tu vida Yo lo que recomendaría a los jóvenes es que ellos realicen sus sueños tal y como quieren realizarlos Y al lograrlo van a obtener los beneficios económicos que su talento les permite Y en cuanto a la innovación, que es un elemento también importante en todo artista, ¿no es cierto? A innovar permanentemente para mantenerse en boga, digamos, ganar premios, distinciones a nivel mundial ¿Qué les diría? Sí, bueno... Buscar nuevas técnicas... Sí, uno de los éxitos de mi trabajo como artista es que el año 2004 se convocó a un concurso internacional de colores para Antioquía Y yo fui el artista que ganó el premio a nivel mundial Y eso me permitió pintar con mis diseños un pueblo muy cerca de acá, a dos horas de Lima, se llama Antioquía Lo cual el gobierno del presidente García lo declaró patrimonio turístico del departamento Ah, ¿lo conocen? Sí, sí, hermoso Ah, bueno, esa es una de mis obras Ahora, recientemente pinté un cuadro con la silueta de un automóvil de una firma conocida En el Museo Pedro de Osma, con motivo de la Semana de Lima, ¿no? Y era... demoré tres horas en pintar el cuadro y era para un grupo, me dijeron, súper VIP Esa es más o menos parte de las cosas que hago, ¿no? He hecho desfiles de modas, con técnicas de batigo Últimamente tuve una exposición de batigo en la UPC Y siempre estoy innovándome como artista porque creo que es lo que le da la calidez que merece mi trabajo como tal ¿El batigo está de moda entonces en cómo...? Siempre estuvo de moda el batigo Lo que pasa es que yo ahora lo aplico en ropa, en carteras, porque conozco técnicas que se hacen en cuero, en papel, en tela Y le doy la aplicación que creo conveniente darle, siempre con el reconocimiento de mi firma, etc. Perfecto, si en algún momento va a dar un taller, dependientemente de las instituciones en las que elabora, bienvenido para poder difundirla Tenemos muchos seguidores en esos temas Muy agradable Muy bien, muy bien, Enrique Bustamante, felicitaciones por este mensaje que nos deja esta mañana Muy amable Muchas gracias Muy bien, amigos, una pausa, volvemos con más